La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil manejan tesis diferente del incidente armado, donde murieron dos militantes del FMLN. La Fiscalía sostiene hasta ahora que los únicos que dispararon fueron los hombres que iban en el vehículo azul. La PNC reveló otro video con el que, aseguran, se demuestra que los primeros en disparar fueron los militantes del FMLN. Ante eso señalaron en su Twitter. Al ocultar los demás videos y solamente mostrar uno de ellos, parecería que la Fiscalía busca desinformar a la población y ocultar que hubo disparos que provenían de ambos lados. El Fiscal General, Raúl Melara, recuerda que la investigación la han realizado hasta ahora fiscales y policías, por lo que rechazan que hayan ocultado información. Ha habido un trabajo coordinado entre los fiscales y los investigadores de la policía. Se han tomado acciones en conjunta y se ha llegado a conclusiones en conjunta. Entonces, venir a decir por parte de la institución, porque ni siquiera se sabe que ahí maneja la cuenta, de que nosotros estamos ocultando información o que no hemos mostrado videos, es totalmente falso, yo lo reitero. Pero al Fiscal General le parece una situación sin precedente que la PNC ponga en duda la actuación de la Fiscalía General, por lo que planea solicitar ayuda internacional en este caso. ¿Qué es lo que pretende queriendo politizar un caso que más allá que legal es también humano? Y es por eso que ante las dudas, ante la desinformación que la policía misma está generando en contra de la Fiscalía, a esas afirmaciones que están haciendo, es que yo hoy mismo voy a gestionar la petición ante el FBI para que hagan una revisión de toda la prueba que se está recopilando y puedan reafirmar qué es lo que en realidad ha sucedido en ese fatídico día. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, insta a que no se pierda de vista el objetivo de investigar este caso. Aparentemente hay esa intención como de defender a unos y acusar a otros. No es eso. La investigación de un ilícito debe ir encaminada contra la verdad. En el manual del procedimiento de la escena del delito de la Fiscalía General de la República, puede tomarse como evidencia material las armas de fuego, cartuchos, casquillos, huellas digitales, sangre fresca y seca, cabello, prendas de vestir, videos, entre otros. Según el abogado y criminalista Misael Rivas, en el manejo de la escena, se pudo haber perdido evidencia. Si no se levantó lo que era el hisopado de lo que son los bordes de las puertas, ahí se destruyó parte de la evidencia, como pudo haber sido una huella digital, ya sea total o parcial, lo que eran residuos químicos de sudor, de agua, perdón, de cualquier cosa, de sangre, de pólvora, para ambas partes del proceso, para la defensa y la acusación. Según el criminólogo, es importante hacer la expertise necesaria para determinar quiénes fueron los que usaron armas en este caso. A todos, porque lo que pasa es que no hay forma, como hubo un movimiento de personas, no hay una forma que me determine, a ciencia cierta, cómo fue el disparo. ¿Por qué? Porque si usted se fija en esa posición, donde se queda el vehículo estacionado, luego usted ve en una de las tomas del video que se avanza un poquito, lento. Entonces, eso le indica a usted de que ellos con miedo se fueron a llevar a las víctimas. Ya no se puede determinar en el sitio a dónde estaba el tirador, si acaso hubo un tirador de defensa. Por su parte, el fiscal general pide a las partes entregar más evidencia para desarrollar una mejor investigación. Se hablaba desde la presidencia de la República y de la policía que se estaba ocultando evidencia. Si es que si ellos tienen otra evidencia, que vengan y que la compartan con el fiscal de turno. O sea, es la obligación de todos los funcionarios colaborar con la fiscalía en su labor de investigación.